La guerra peruano-boliviana de 1841 fue un conflicto bélico de unos meses que enfrentó de manera militar a estas dos naciones. Esta guerra se saldó con un empate entre ambos bandos, pero los dos países se aclaran la victoria. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a que Perú y Bolivia se enfrentaran en una guerra? ¿Y quién ganó? En este video veremos sobre las causas del conflicto, el desarrollo de la guerra y las consecuencias que trajo. Antes de empezar, si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas y dejes tu like para más videos. Y sin nada más que decir, empecemos. Los antecedentes de la guerra peruano-boliviana nos lleva hasta 1839. En ese año había acabado la guerra contra la confederación peruano-boliviana, donde esos dos países se habían unido en una sola nación, pero que fue disuelta tras la derrota de estos por el ejército unido restaurador en su mayoría chilenos y unas cuantas centenas de peruanos en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Tras esta derrota, la confederación peruano-boliviana es disuelta, pero que darían sentimientos de volver a unirse en un solo país. Ya a finales de septiembre de 1841, el presidente de Perú, Agustín Camarra, veía en anexar toda Bolivia al Perú, pero como un territorio suyo, y aprovechando la situación caótica y política que tenía Bolivia en ese año, empezó la invasión. Así que el 1 de octubre de 1841, el ejército peruano de unos 6.000 soldados bajo el mando del presidente Gamarra, invade en Bolivia con el objetivo de anexar el país a Perú, iniciando así la guerra. Mientras tanto, en Bolivia estaba una situación política difícil, ya que había tres gobiernos que intentaban gobernar Bolivia. Estos eran el gobierno legítimo con sede, la ciudad de Sucre, encabezado por José Mariano Serrano. El otro gobierno con sede en la ciudad de Cochabamba, dirigido por José Miguel de Velasco. Y el otro de José Vallivian, con sede en la ciudad de La Paz. Pero al enterarse de la invasión de las tropas peruanas en Bolivia, los tres gobiernos se unieron bajo el mando de José Vallivian, que era el presidente del país desde septiembre de 1841. Las tropas bolivianas apenas tenían tiempo de organizar a sus tropas, ya que el 15 de octubre, las tropas peruanas tomaron de manera fácil la ciudad de La Paz. Pero como algunos saben, en Bolivia tienen dos ciudades importantes. La ciudad de La Paz, que es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. La ciudad de Sucre, sede del órgano judicial y una de las más importantes del país. El primer combate de la guerra, fue el combate de Mecapaca, el 29 de octubre, que se saldó una victoria peruana. Ante esto, el presidente José Vallivian, decidió enfrentar al ejército peruano en los campos de Ingabi, para evitar el avance peruano en todo el país. Así que el 18 de noviembre de 1841, se dio la batalla de Ingabi, donde se enfrentó el presidente Agustín Gamarra, que contaba ese día, de 5.000 a 6.000 soldados peruanos, contra las tropas del presidente José Vallivian, que contaba de 3.000 a 4.000 soldados bolivianos. Cabe mencionar que la mayoría de las tropas peruanas, eran veteranos de la guerra contra la confederación, de 1836 a 1839. Aunque los bolivianos estaban en desventaja numérica, conocían mejor el terreno de la zona de los campos de Ingabi. Ese día estaba nublado, y el terreno lleno de lodo, ya que había llovido un día antes. La batalla fue muy dura, incluso el presidente Agustín Gamarra dijo, he estado en muchas refriegas desde la guerra de independencia, y nunca he presenciado un fuego tan graneado. Esta fue la mayor batalla de esta guerra, y la más sangrienta. Y después de un duro enfrentamiento, las tropas bolivianas, habían derrotado por completo al ejército peruano. En esta batalla, murió el presidente de Perú, Agustín Gamarra, junto con 500 de sus hombres, siendo este el único presidente de Perú muerto en combate. Tras esta dura derrota, el ejército peruano, sin su líder, decidió envolver a Perú. La victoria permitió a Bolivia consolidar su soberanía, pero ahora Bolivia veía en invadir a Perú, al estar ahora en ventaja. La noticia de la muerte del presidente Agustín Gamarra, generó un caos político en la capital de Perú, Lima, y el vicepresidente Manuel Menéndez, no pudo mantener su autoridad, siendo derrocado al poco tiempo de asumir su mandato, y tomó el poder del país, Juan Crisóstomo Torrico, pero que no terminó con el caos político en Perú, sino hasta 1844. Mientras tanto, el ejército boliviano, tras la victoria en la batalla de Ingabi, invadieron territorio peruano, ocupando los territorios de Moquegua, Puno y Tarapaca, a finales de 1841, y planeaban anexar esos territorios a Bolivia, pero ahora en Perú se preparaban, para expulsar ahora ellos a los bolivianos de su territorio. El coronel peruano, Manuel de Mendiburu, iba organizando guerrillas entre soldados y población civil, para enfrentar nuevamente a los bolivianos, que estaban mal armados en sus tropas, ya que se habían mandado varios grupos no tan numerosos, a varios kilómetros de distancia, uno del otro. Esto permitió a que las tropas peruanas, derrotaran a un destacamento boliviano, en la batalla de Arica, el 25 de diciembre de 1841, mientras en Tacna, una columna entre soldados y campesinos peruanos, derrotan en la batalla de los altos de Chipe, a un regimiento boliviano menos numeroso. Y es que los bolivianos cometieron el error, de invadir a Perú con menos tropas, contando con menos de 4.000 soldados mal armados, sin conocer bien el terreno, y dividirse en varios grupos no tan numerosos, a varios kilómetros de distancia. Ya para enero de 1842, los peruanos derrotan a los bolivianos, el 7 de enero, en la batalla de Tarapaca. Tras esta derrota, los bolivianos tendrían que desalojar, el territorio de Tacna, en febrero de ese año, y dirigirse hacia Moquegua y Puno. La situación para las tropas bolivianas, estaba crítica, porque no recibían nada de refuerzos. Esto ayudó mucho a Perú, ya que el 20 de marzo, 600 peruanos, derrotan a 400 bolivianos, en el combate de Motoní, y el combate de Orillo, el 3 de abril de ese año. Estas dos victorias, llevó a que el ejército boliviano, se tuviera que retirar, de las zonas que tenían ocupadas, teniendo que regresar a su país, y Perú amenazaba, de otra nueva invasión. Para evitar más enfrentamientos, se llevó a un tratado de paz, el 7 de junio de 1842, el tratado de Puno, donde se daba por finalizada la guerra. Este tratado, daba que ambos países serían soberanos, y las relaciones comerciales, de paz y comercio, se llevaron hasta 1847, así terminaban los conflictos, entre Perú y Bolivia. Pero, ¿qué consecuencias trajo? ¿Y quién ganó esta guerra? Territorialmente, ninguno de los dos países, perdió territorio. Las fronteras quedaron igual, como antes de que iniciara la guerra. Ambos bandos, se adjudican la victoria. Por un lado, Bolivia afirma, haber ganado la guerra, tras evitar, la adnección de Bolivia, al Perú, como lo tenía planeado, el presidente Agustín Gamarra. Pero tras la batalla de Ngavi, no se pudo, y Bolivia, logró mantener su soberanía. Mientras tanto, en Perú, se adjudican la victoria, tras poder expulsar, a los bolivianos, de su territorio, y evitar, que se anexaran los territorios, que tenían ocupados. Por lo que se ve, como un empate, ninguno logró el objetivo, que tenían planeado. Pero de manera militar, Perú ganó, ya que de las nueve batallas, que se dieron en toda la guerra, Bolivia ganó una, la de Ngavi, y Perú las demás. Lo curioso, es que para Bolivia, la batalla de Ngavi, fue la más importante, porque evitó, el avance de Perú, en su país, y consolidó su soberanía. Además, de que esta fue la mayor batalla, de toda la guerra. Pero esta fue la única victoria, de Bolivia en el conflicto, y Perú, ganó las demás batallas, y que también permitieron, la expulsión, de los bolivianos, de su territorio. ¿Tú que opinas? ¿Quién ganó esta guerra? Déjamelo saber en los comentarios. Perú y Bolivia, volverían a unirse, para luchar. Pero esta vez, como aliados, en 1879, en la guerra del pacífico, contra Chile. Pero como muchos saben, Bolivia, abandonó a Perú, en esta guerra, y los dos terminaron perdiendo, hasta 1884. Pero eso, es otra historia. Esta fue la guerra peruana boliviana, de 1841. ¿Conocías este conflicto? ¿Quién ganó esta guerra? Coméntalo aquí abajo. Si te ha gustado el video, apóyame con un like, y suscríbete a mi canal. Comparte este video, en tus redes sociales, para llegar a más personas, y hasta la próxima. ¡Gracias!